Cumbia Nova ¡Eso! ¡Ey! ¡Chévere que chévere que chévere! Y escucha tu sabor carnal Dica y gallo mix Y su gallito mix Habla algo suca cuenta Y allá en Los Ángeles, California Siempre con Cumbia Nova Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando De su forma de mirar Siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel Que algún día te tendré Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo Con tu forma de mirar Y esto va Para el pirata mayor El Brass Mix Y la organización Piratas del Sabor Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Y este saludo se va hasta Los Ángeles, California Para Omar Osão, su estrella soinera Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando De su forma de mirar, siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel, que algún día te tendré Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo, con tu forma de mirar Y desde la zona West, Los Ángeles Hacen y deshacen sonido matador, sonido galáctico Y ese huicho Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!